¡Suscríbete al canal! Sí, sí, la cocina es muy curiosa. Esto del gusto por la creación, por la cocina, ¿de dónde te viene esto? Yo realmente, se puede decir que nací en una cocina. Mi madre era cocinera. Mi madre era cocinera, además teníamos un restaurante cuando yo era pequeñito y como mi madre tenía que cuidar de mí, pues estaba en la cocina sentado en la sísil y viendo cocinar. Y hasta los 11 o 12 años estaba con mi madre todos los días en la cocina. Ahí nació mi pasión por la cocina. O sea que no pasó lo contrario, se harta uno de estar en un medio, sino lo contrario. No, porque yo veía, no lo entendía, lo entendía cuando era mayor, pero yo veía a mi madre que cuando sacaba los platos de la cocina, aunque tuviera un trabajo espectacular y veía a la gente feliz y la gente alegre, ella se ponía alegre. Y yo me preguntaba el por qué. O sea, estás aquí sacrificada 12 horas al día o 14 horas al día haciendo de comer para gente y aún sonríes porque la gente se está comiendo su comida. Ahora lo entiendo. La mayor satisfacción para cualquiera que cocine es que la gente se coma lo que haces. La verdad que es un acto... Sí, sí. Eso es un acto de amor, ¿eh? Sí, sí, sí. Sin duda, ¿verdad? Sí, sí. Yo creo que sí. Pues fíjate que el próximo viernes, en estas charlas que estoy haciendo por diferentes lugares, ¿no? De la isla, llevando un mensaje de amor amplio, universal, ¿no? Yo le llamo, hoy le llamé amor invasivo, es decir, que lo invade todo. Y a veces cuando hablamos de invasión hablamos de algo negativo, es decir, y en este caso es todo lo contrario. Ojalá el mundo estuviera invadido de amor, ¿no? Hombre, yo creo que con amor las cosas siempre son mejores. Siempre. Siempre serán mejor. O sea, si tú le pones amor a lo que haces, siempre te saldrá mejor que si lo haces con desidia o desgana. Por ejemplo, cuando te ocurre en alguna ocasión que estás en cocina y las cosas no te salen bien, ¿qué reacción tienes cuando te pones muy nervioso? Fustra, frustra, frustra mucho. Fustra, sí. Sí, porque sabes que tienes que acabar eso bien. Y si no te sale una técnica o no te sale el plato en sí, sientes impotencia porque eso lo tienes que solucionar tú. No te lo puedes solucionar a nadie. Entonces yo creo que lo mejor, o por lo menos lo que yo he aprendido es párate, respira, piensa y vuelve a empezar. Eso es. En definitiva, ser en arte. Sí, sí, sí. Sí, importantísimo. Para reconducir la... Para volver a poner la línea que tiene que llevar eso que estás haciendo. Fíjate qué curioso que relación estamos haciendo entre... En el concepto de amor, ¿no? Sí. De un cocinero que al final tiene una misión finalista, que es crear un producto, una comida, para que el cliente o la persona que lo va a degustar sea satisfactorio, ¿no? Claro. Entonces tú vengues ese y aunque me estés mal, te hayan salido las cosas mal, te parten productos, tú tienes que hacer... Hay que buscar una solución. Siempre hay que buscar una solución, nunca te puedes parar. A pensar, ¿ahora qué hago? No, 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 si realmente tú todo eso lo estás haciendo con amor, con cariño, para demostrar a la gente tu manera de hacer las cosas y que ellos sientan algo. Porque cuando comemos, sentimos algo. O sea, hay cosas que nos pueden dar un placer infinito y hay otros que nos pueden repeler. Por lo tanto, ahí hay unos sentimientos puestos cuando cocinas. Ese sentido finalista, imagínate que lo tuviéramos todos en... En todo lo que hacemos. En las relaciones de pareja, en las relaciones laborales. Es decir, cuando tenemos un problema, debemos pensar siempre qué fin, qué sentido finalista tiene ese enfado o ese momento, ¿no? Es decir, para que te calme, ¿no? Y diga, oye, si lo que quiero es marcharme del trabajo con amor, me enfadaré y diré, ah, tiro las herramientas, tal, y me voy, ¿no? Mira, yo hace poco vi un artículo, bueno, una pequeña frase que decía, si el problema tiene solución, párate y solucionalo. Si no tiene solución, sigue. Claro. Es que yo creo que con esas dos frases es entendible. O sea, vamos a ver, si un problema no tiene solución, si tú te paras para querer solucionar algo que no tiene solución, lo que estás haciendo es perder más tiempo todavía. Te estancas y te enfadas y tal, ¿no? Por eso los sentimientos son muy importantes y el amor yo creo que es uno de los más importantes porque lo podemos relacionar con todo lo que hacemos, con todo lo que vemos, con todo lo que olemos. Hasta un simple olor nos puede crear una sensación de amor, de placer. Oye, el tema de los valores es muy importante en la cocina, ¿no? Uy, sí, sí. Hay clientes que te plantean una... La vista es la reina, la vista es la reina de todos los sentidos, pero incidiendo en el... Porque a la vista incluso en la cocina se le puede engañar. Sí. A los valores, incluso a todos se le puede engañar, pero la vista es más susceptible del engaño porque la vista es lo que utilizamos siempre como prioridad, la reina de los sentidos, ¿no? Es la que nos da la información. Pero si le pongo más vulnerable, ¿no? Es más vulnerable, ¿no? Sí, se puede engañar. Quizás un olor, un aroma, te engañe quizás menos, ¿no? Es difícil engañar un aroma. Sí, porque si lo que quieres conservar es esa esencia, ese aroma, si lo camuflas es difícil que luego vuelva. Hay alguna cosa que se puede hacer sobre ello, claro. Pero duran uno o dos segundos. Que por ejemplo, a lo mejor una campana de humo en el plato que tú has fabricado, pero es una campana de humo con humo de roble, cuando hables el roble. Pero luego te viene el aroma del producto final, que es el del plato. Claro. Se puede, pero no se puede engañar tanto. Oye, y con el gusto, con el gusto, porque hay personas que tenemos un paladar especial, o que tienen, yo a lo mejor no lo tengo tanto, que tienen un paladar muy especial. Hay gente que es capaz de detectar la diferencia del mismo plato de un día al otro. ¿Eso te ocurre? Sí, sí, se puede. Y se puede llegar a saber quién ha hecho ese plato. Pero eso ya son los grandes cocineros y los grandes chefs que tienen el punto de ciertas cosas. Cada chef tiene un ingrediente especial que le va a echar a un plato, aunque sea el mismo construido por todos, pero todos le dan una pincelada final. ¿Pero por qué? Porque tienen que hacer los suyos. De eso se basa la cocina. El que copia, solo copia. Oye, en torno a todo lo que está relacionado con la vida, con el amor, las emociones juegan un papel fundamental. Cuando escribimos, en este libro de susurro de concilia, además, que aquí tienes el primer texto que aparece es alimentar la inconsciente, parece que fue casual. Y además tú lo has encontrado como casual. Y además me pareció curiosísimo, porque cuando tú me dijiste que tenía que colaborar contigo o tal, en esta charla que vas a hacer, y leí la primera página, parece que está hecho, que tenía que ser así. Tiene que ser eso, ¿no? Porque podías haber abierto el libro por cualquier lado. Sí, sí. Lo abrí por ahí y ahí se me encendió la cabeza. Ese inconsciente que alimentamos cada día con el quehacer, con lo que vas repitiendo, con toda esa información que te va llegando, ¿no? A veces te llega la información. Tú que eres un creativo, ¿no? Eres un hombre de cocina, pero eres un creativo. Tú eres un artista, ¿no? A mí me gusta. Claro. La persona que vive con pasión. Porque además, lo de la pasión no lo hemos hablado, pero para esto hay que ponerle pasión, ¿no? El amor tiene que tener pasión, ¿no? Sí. Sí, mira, yo creo una cosa. En tu caso, por ejemplo, tú eres un escritor. Tú, aparte de comunicarte, yo creo que esto lo haces porque te gusta. Porque es tu manera de expresarte, es tu manera que la gente pueda entender tus pensamientos. En la cocina nos pasa lo mismo. En la cocina creamos. Entonces, al crear, lo que haces es volver a inventar sobre lo que ya tienes, volver a inventar cosas. ¿Por qué? Porque eso es lo que lleva al recuerdo a ese cocinero. ¿Sabes? O sea, que es muy... Va muy unido. Para mí la cocina es un arte. Para mí es un arte. Yo, porque me amo y me gusta, para mí la cocina es un hobby y es mi manera de trabajar. Pero yo he visto a grandes chefs poner un plato y hacer llorar a una persona. Qué emoción tan potente tiene que haber ahí para que un sabor pasa, vamos, estamos a la altura entonces del sonido de la música, por ejemplo, o del sonido de un pájaro, ese tipo de cosas. El sonido de la música, por ejemplo, es algo que hace llorar a un niño que nunca ha escuchado esa música, por ejemplo. Exactamente, exacto, exacto. Es que es curioso, pero todas esas cosas van ligadas, muy ligadas. A veces no nos damos cuenta, pero... Y todo, en sí casi todo va ligado al concepto del amor. Porque realmente, si tú haces una cosa con amor, te va a salir siempre mucho mejor que hacerla porque la tienes que hacer o con desgana. Entonces, el amor, si tú le pones amor a lo que haces, por ejemplo, cuando tú escribes, he leído algunas cosas tuyas que has escrito y son pensamientos muy profundos, pero que también al leerlo hay que meterse en esos pensamientos y razonarlos. Incluso esos pensamientos que tú entras en ellos y los haces tuyos y los desarrollas como tú y yo, porque la clave está en que a partir de una idea, a partir de una idea que tú tengas, el cliente, el comensal prueba y le surge, seguramente le surgirán emociones, que el amor tú no has sentido, pero tiene el ingrediente tuyo, el ingrediente del amor. O sea, desde la pasión que has puesto en crear ese producto. Claro, claro, o cuando haces algo y ese cliente responde como tú has querido. O sea, con esa cara de satisfacción por haber probado algo ácido amargo y le ha producido esa sensación que tú decías en la cocina cuando estabas haciendo, esto es lo que va a ocurrir. Y ocurre. Eso es sublime, ¿no? Eso es una especie de escasez, ¿no? Para mí sí, para mí el ver cómo se lo tocan. Y fíjate ese detalle, ¿no? Es decir, cuando hablamos, por ejemplo, del amor y bajamos el terreno, al terreno más, diríamos, humano y más cotidiano, que es el amor relacionado con la relación sexual. Que a veces, cuando hablas de sentir el amor, suena marcha, a la cabeza le viene, a la mayoría de las personas le viene esa idea, sobre todo a los más jóvenes, ¿no? Le viene esa idea de sexo y pareja, ¿no? Y yo hablo de algo mucho más amplio. El sexo y pareja es parte, una pequeña parte de ese gran universo del amor, ¿no? Sí. Cuando se produce ese momento de identificación con un acto tuyo en la creación de un plato, en esa satisfacción que tú ves en el comensal, en el cliente, ¿no? Ves tú esa satisfacción. Te produce un estado de euforia, ¿no? De placer. De que tu trabajo, ¿qué ha sido? Porque el trabajo de un plato no se hace en un día. El trabajo de un plato se elabora durante mucho tiempo. Y cuando el resultado final es ese, solo te queda que estar feliz, estar contento, estar... Es un éxtasis de satisfacción, digamos. Claro. Eso tiene que ver, por ejemplo, cuando hablamos del tema de relación de la pareja, que a veces se obsesionan las parejas por, diríamos, llegar a un orgasmo forzado, ¿no? Sí, sí. Si uno llega, digo, ¡ay, quedan extasiados! Y a veces simplemente un roce de mano... Una caricia. Una caricia, una mirada amable... Es mucho más profundo que todo eso. Efectivamente. Pero yo creo que todo eso se aprende cuando vas cumpliendo años. La madurez es lo que te hace entender tus errores del pasado y la poca importancia que le dabas a ciertos gestos. Yo creo realmente que es eso. Yo creo que nos la pasamos todos. Porque los años son fundamentales. Sí, sí. Yo creo que todos, de jovencito, nos ha pasado. ¿Y qué te pasa? Que el amor lo hemos confundido con el sexo, así de claro. Claro. Luego nos hemos dado cuenta que el amor es algo mucho más amplio que una relación carnal, punto y pelota. Eso sea, es otra cosa distinta. Que se le pueda aportar amor a eso, pero nunca es al revés. O sea, nunca el amor va comprendido con el sexo. Es al revés. ¿Tú crees que además habría que añadirle a los años, habría que añadirle quizás la intensidad? El archivo ese que tú decías en el libro. El archivo ese que tú dices en el libro. Los años lo que hacen es más cosas. Vas aprendiendo, por lo tanto tu archivo es mucho más amplio y tienes mucho más referencias sobre cada cosa. Por lo tanto, te las tomas de otras maneras. Sin duda es un aprendizaje de vida que tiene mucho que ver también, aparte de con los años, con la intensidad con la que la vivas. Si vives intensamente, por ejemplo, en tu profesión, como cocinero, vivir la cocina intensamente te hace evolucionar mucho más rápido. Si no es lo mismo estar 10 años en un sitio haciendo las mismas comidas, sin preocuparte de innovar y nada, a tú vivirlo con pasión, con intensidad. Eso te hace multiplicar, es decir, el tiempo se acorta y al mismo tiempo se hace enorme, ¿no? ¿Por qué? Porque aprendes mucho en poco tiempo. Tienes muchas experiencias. Entonces, todo eso te da una mayor capacidad de visión. Claro, claro. Por eso ya digo que no siempre son los años. Los años te dan madurez, pero sobre todo la intensidad. Claro, claro. Y también las ganas que tú tengas. Porque si tú lo que te limitas solo es a cocinar y tu mente no desarrolla nuevos sabores, nuevos conceptos, nuevas uniones, jamás evolucionas. Te vas a quedar estancado. Claro, hay mucha juventud porque hoy en día yo, porque me gusta la cocina, la sigo y sigo estudiando sobre ella, veo chicos de 20, 21 años que hacen cosas en la cocina que tienes que tener una creatividad muy alta. Y lo tienen. Por eso ahí sí que te voy a dar la razón. Ahí no viene la madurez, sino viene... La creatividad, ¿no? También, y a donde tú quieras llegar. Y la fase de superación, ¿verdad? A donde tú quieras llegar en la cocina puedes quedarte en una simple carta, en un simple menú o puedes ser un cocinero creativo. Eso nunca se va a estancar. Porque cuando llegas a una altura, tú lo que quieres es superar esa altura. Vas a seguir a buscar otra cosa, otro gusto, otro concepto. Por eso evoluciona tanto en la cocina. Estamos en un momento en que, en general, tanto en la literatura, la poesía, en todas las ramificaciones que tiene la literatura, ¿no? Y como en la cocina, por ejemplo, en el que... La cocina también es poesía. Sí, la cocina se ha llegado a un nivel de investigación, de capacidad creativa, que va más allá de alimentar un estómago. Estamos en un momento en el que ya se plantea disfrutar del hecho de comer. Sí, claro, ¿no? Y porque en la cocina lo que se ha buscado es una revolución. Porque es lo que tú dices, ya no se basa solo en satisfacer el estómago del cliente, sino en darle nuevas emociones. ¿Qué quiere decir? Que influya su olor, el gusto, el tacto, el sonido. Porque ahora en la alta cocina se juega con el sonido. El sonido trafica información al cerebro y lo prepara para lo que vas a comer. Importante, ¿sí? Sí, sí, son nuevos puntos de vista que se le ha dado al concepto de la cocina, de la restauración. O sea, que tú llegas a un local y no da lo mismo la música que esté, ¿no? No, y el mismo plato. Te hablo de un sonido que te pueda emitir el mismo plato. Ah, ¿el mismo plato? Sí, porque tú a un plato le puedes a lo mejor poner un carbonato o algo que con el calor empiece a burbujear y tú escucharás un sonido de... Y tu atención se irá al plato. ¿Y por qué eso? Cuando te lo metas en la boca flotará un sabor, un aroma, una textura y tu cerebro empezará a reaccionar otra vez. Es una manera de preparar a tu cerebro. Increíble, increíble esto. Sí, sí, es muy amplio. Que indudablemente tiene una relación directa esto con lo que pretendo con estas charlas, ¿no? Es decir, vivir con intensidad, ¿sí? Y además con intensidad todos los sentidos. Sentido de la vista, que es el rey o la reina, ¿no? La vista, el olfato, desarrollarlo más. Cuando desarrollamos más los sentidos, conseguimos llegar a lugares desconocidos. Sí, que antes no sabíamos. Que no sabíamos. Y estaban al nuevo, ¿no? Y no estábamos, de alguna manera, impidiendo la posibilidad de disfrutar más de nuestro propio ser. Sí, sí. De nuestra propia presencia en este mundo que nos toca vivir, ¿no? Sí, sí, sí. Incluso de nuestro propio cuerpo, ¿no? Este forro que tenemos, ¿no? Que en el cabo es un forro, ¿no? Que por dentro está lo importante, que es el alma, ¿no? Sí, sí. El alma humana, ¿no? El hecho de disfrutar más del sentido, del olfato, ¿no? Del gusto, ¿no? Saborear, de conocer los sabores, de los sonidos, de los sonidos. Y ya decías tú incluso el sonido del plato, de la guitarista cuando se mueve ahí. Es que igual que vosotros cuando escribís, me parece lo mismo. Cuando tú estás leyendo, no solo tienes que comprender y asimilar toda la información que te produces en esa lectura, no, no. Es que aparte, si en una frase viene, estaba tomando su café con leche caliente, que su aroma era torrefacto, pero tu cerebro, en esa información, tiene que asimilar hasta el olor que produce el torrefacto. Y vosotros lo conseguís. O sea, alimentas más el cerebro todavía para que desarrolle nuevas... Mira, en la cocina hay un concepto que se llama el gusto mental. Es un concepto que ha salido últimamente. El gusto mental es básicamente que tú en tu cabeza puedas relacionar sabores sin tener que probarlos. Y que sepas que van a casar. Eso se llama gusto mental. Increíble, ¿eh? La gente que consigue hacer gusto mental puede llegar a ser un gran chef. Porque no necesita conjugar esos productos en materia para saber la obtención que se tendrá. Sino que realmente en su cerebro puede llegar a captar esos aromas y esos sabores y luego al unirlos salir lo que él pensaba. Impresionante. Sí, sí, los grandes chefs lo consiguen. Indudablemente desarrollar, desarrollar los sentidos. Es algo en el que yo estoy... Yo no me obsesiono con casi nada o con nada, pero estoy bastante encaprillado en poner en el uso común aquellas cosas que tenemos ocultas, que las conocemos, que vivimos acelerados, ¿no? Es decir, y marcado siempre en el sentido del amor. Porque yo siempre el amor localifico, es decir, la vida la establezco y la explico en dos ríos, ¿no? El río de agua limpia y el río de agua sucia. Entonces, son dos ríos en los que los dos lo puedes pasar pipa. Te lo puedes pasar de maravilla. Pero cuando caes en uno, en el de agua limpia, sales muy bien, ¿no? Te renuevas y tal. En el de agua sucia, sales lleno de chapapote. Entonces, ese es el río del miedo, es el río del mal. Y el otro es el río del bien, es el río del amor. Claro. Son dos conceptos completamente diferentes que, sin embargo, van paralelo en la vida. Sí, sí, claro. Y muchas veces todos hemos estado en ambos, ¿no? Del amor al odio. Sí, sí. Ya lo dicen. Claro, pero yo creo que es un tema que se puede trabajar de forma que debemos concretar bien ese paso, ¿no? Ese momento, ¿no? Ese momento de trasvase, ¿no? Saber que hoy del amor al odio. No, 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 no. Si se ama, se ama a libertad. Y dice, hay una frase que no es mía, que dice, si lo ama, déjalo libre, ¿no? Claro. Es así, es decir. Ese es mayor gesto. Yo son tres aspectos que planteo en esta charla. Además, la bondad es fundamental, pero especialmente para aquel amor tiene que haber respeto y libertad. Claro. Y eso, cuando se unen esos tres aspectos, no falla. Es decir, si amas, tienes que respetar. Es imposible amar sin respetar. Tú no podías amar la cocina si no respetas los productos como que te bajas. Exactamente. Y luego hay otra cuestión, y otra cuestión importante está en la libertad. Es decir, la libertad es fundamental, porque si tú no eres libre, pues pierdes tu capacidad creativa. Sí, sí, tienes un tope. Exacto. Hay un tope establecido en el cual no te puedes saltar, por lo tanto, no vas a poder crear más, pero en ningún ramo de la vida. Pero claro, pero esos topes, que no te los impongan. Claro, claro. Que no te los impongan. No, yo nunca he dejado que me los impongan. Claro, claro. Es como en una pareja, así. Tú puedes amar mucho a tu pareja, pero si ella, en un momento determinado, deja de tomarte y decide irse sola o irse con otra persona, si la amas de verdad, tienes que dejarla que viva sola, que viva su vida, ¿no? Claro, claro. Sí, porque eso de enjaular... Tienes que tener una libertad. Enjaular las ideas, ¿verdad? Como es un poco... Claro, aunque su libertad signifique la destrucción de tu propia persona, pero a su libertad tiene derecho. Sí, efectivamente. Tiene derecho. Es un tema supuesto. Claro. Sucederá o no. Pero cada cual es responsable de su propia libertad. Claro, claro, la libertad no la puedes cubrir a nadie. Oye, pues vamos a tomarnos otro poquito, porque se va a enfriar ya. Sí, sí, vamos a enfriar ya. Se va a enfriar y... José Luis, pues...